En esa línea tenemos que entender esta conducta, estas órdenes que habría dado el presidente Castillo a generales de la policía para que no capturen, para que sean condescendientes, para que sean blandos, no solamente con los sobrinos, sino con los integrantes de esta organización criminal. Esto no es especulación, es absolutamente verosímil. Bienvenido, exministro Vargas, a Exitosa. Karina, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, José. Primero, me gustaría utilizar esa noticia asquerosa que se está difundiendo en las redes y que tú muy bien lo estás comentando del Hospital Regional de Huacho. Y creo que el Perú está graficada en esa noticia. El Perú está graficado y está reducido a esa imagen de ese hospital abandonado, de ese hospital deteriorado, en donde una rata se ha convertido en el dueño, en el actor principal de un hospital. Y ese es el Perú en este momento. El Perú es ese hospital en estado ruinoso, maloliente, que está poniendo en grave riesgo a sus enfermos, a los peruanos que necesitan ayuda médica urgente. Y es esa rata que grafica a esa estructura criminal que, según la Fiscalía, tenemos ahora de gobierno. Qué duda cabe que esa imagen del hospital en donde la rata es el protagonista. A eso se reduce en este momento, lamentablemente, el escenario de nuestro querido Perú, Karina. Eso primero quería comentar y creo que grafica claramente cuál es la situación en este momento en el que estamos el Perú entero. Es un hospital ruinoso y el actor principal es una rata. Una rata que está acampando por todo el hospital sin que nadie haga nada. Solamente lamentemos que la rata esté ahí como dueño del comedor del Hospital Regional. Bueno, ahora, pasando a tu pregunta, Karina. Nuevamente, cuando una organización criminal se ve descubierta, se ve afectada, lo primero que intentan hacer es, por supuesto, tapar las pruebas, esconder las pruebas, tomar todas las acciones para que la justicia y la investigación no sigan avanzando. Y si recordamos, lamentablemente, una conducta absolutamente sistemática y permanente de no solamente el señor Pedro Castillo, sino de los otros miembros que formarían parte de esta estructura criminal, ha sido el encubrimiento. Han sido las acciones de amedrentamiento a los que están investigando, especialmente a los equipos especiales de la Policía Nacional. En esa línea tenemos que entender esta conducta, estas órdenes que habría dado el presidente Castillo a generales de la Policía para que no capturen, para que sean condescendientes, para que sean blandos, no solamente con los sobrinos, sino con los integrantes de esta organización criminal. Esto no es especulación, es absolutamente verosímil, y no solamente eso, sino que es la manifestación de colaboradores eficaces que hasta hace pocos días atrás eran del círculo más cercano del propio presidente y que formaban parte de esa organización criminal que ahora el Ministerio Público la está develando. Entonces, por supuesto que es absolutamente verosímil que se haya dado esa orden y es una pena, la verdad, que es absolutamente penoso que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que es el presidente de la República, esté dando órdenes para que la policía no investigue, para que la policía no capture, y ordenando que se sancione, que se pase a retiro a los policías honestos. Esa es la situación, lamentablemente, en la que está siendo reducido la imagen del presidente de la República en el Perú. Y además, los colaboradores eficaces van en la misma línea de las declaraciones, según Perú 21, del exministro del Interior, Alfonso Chavarri, y Vicente Tiburcio, que en realidad han sido buscados y no han negado esta declaración, que, según Perú 21, consta en la carpeta fiscal. Karina, lo que pasa es que, como decía, hasta hace algunos días atrás, el llamado gabinete en la sombra o los asesores en la sombra formaban parte de esta estructura criminal. Y a partir de la aceptación de esa imputación fiscal, se acogieron a la colaboración eficaz. Es decir, cuando una persona se acoge a la colaboración eficaz, se parte de la premisa de que aceptan su culpabilidad, aceptan que la imputación fiscal es válida, es cierta, y para negociar su responsabilidad penal, deciden colaborar con la justicia, es decir, acogerse a la colaboración eficaz. Y esos colaboradores eficaces, que eran parte del gabinete en la sombra, están contando la historia de cómo el presidente de la República cometía actos sistemáticos de obstrucción a la justicia, que eso es delito, por supuesto. Y estamos frente a ese cúmulo cada vez más grande de elementos de convicción que prueban, que ratifican, que corroboran la hipótesis fiscal de la estructura criminal de la corrupción en el poder. Los únicos que todavía no se han enterado hasta ahora o prefieren normalizar esos actos de corrupción, lamentablemente, es un sector del Congreso. Y en sus manos está precisamente que esta investigación del Ministerio Público continúe, pero hasta el día de hoy lo que estamos viendo es más bien una pretensión, es el discurso de que todos aceptemos estos actos de corrupción, porque se supone siempre han existido, porque se supone que estamos ante un presidente que sale de un sector rural, y básicamente es ese discurso que victimiza, pero tratando siempre de esconder la responsabilidad de todos estos actos. Muy bien. Y además, ¿hasta dónde puede llegar en realidad el desconocimiento, el embol... y que no sé si existe esta palabra, o estar borracho de poder? ¿Hasta dónde puede llegar la impunidad que un presidente de la República, mediante intermediarios o frente a frente, le pide lealtad a su persona? No le pide lealtad al país, sino le pide lealtad a un general, a un comandante general de una Fuerza Armada para hacer algo indebido, ¿no? Porque esto es lo que han narrado. Pide lealtad al presidente de la República, y para prácticamente no capturar a los allegados. Karina, el tema es el siguiente, de que esa percepción en efecto de impunidad es porque el Congreso se lo está permitiendo. En un Estado de Derecho, se supone que el Congreso fue elegido para que fiscalice al Ejecutivo, para que haga control político al Ejecutivo, pero estamos viendo que nada de eso se hace y decidieron más bien ser condescendientes y convivir con un gobierno que, según Fiscalía, forma parte de una estructura criminal. Pero lo que no se han dado cuenta todavía los congresistas es que el presidente de la República decidió romper esa regla de juego y ahora ha decidido cerrar el Congreso. El hecho de que haya pedido la cuestión de confianza va por ese camino. El hecho de que haya designado el día de hoy como viceministro en el Ministerio de Transportes a uno de los principales operadores del antaurismo, significa que el presidente está regalando cuotas de poder a sectores que tienen portátiles movilizables para el escenario que se viene. Es decir, el presidente necesita ese tipo de portátiles que le da el antaurismo para la decisión que va a tomar de cerrar el Congreso. Es absolutamente claro que el presidente decidió para permanecer en el poder cerrar en el Congreso. Mientras tanto, los congresistas siguen pensando en la quincena. No se dan cuenta que ya la sentencia de muerte ya se ha emitido. No se dan cuenta de que el presidente ya está armando la calle precisamente para dar ese zarpazo. Claro, y él sabe cómo armar la calle. El Perú es absolutamente crítica. La situación del Perú es absolutamente crítica. Ese es su fuerte. Y los amigos que siguen pensando en la quincena son los congresistas. Y ese es su fuerte, ¿no? Armar la calle. Yo quiero su percepción sobre Rubel Oblitas, implicado también en el tema del puente Tarata, sobrino del presidente de la República, porque ya la Fiscalía lo está citando de grado o fuerza. ¿Cree que se va a presentar o va a ser otro de los sobrinos fugados? Por los antecedentes, vamos a tener a uno más de los familiares del presidente fugados, burlándose de la justicia, siguiendo el ejemplo del cabecilla de esta estructura criminal que no colabora con la justicia. Lo que vamos a tener es básicamente otro personaje, seguramente puesto simbólicamente en el sistema de recompensas, pero sobre el que no va a haber ninguna acción concreta para ponerlo a derecho, como estamos viendo con los otros sobrinos. Entonces, esa es una situación absolutamente crítica que tendría que controlarse, tendría que hacerse el control político, pero vemos que tenemos a un ministro del interior que es básicamente un escudero del presidente y funcional a los intereses del presidente y de las investigaciones que se viene realizando por el Ministerio Público y lamentablemente lo que tenemos es a un sector de la policía también absolutamente cooptado. Y también en estas declaraciones fluidas del gabinete en las sombras, ya se va dilucidando más cuál es el papel de la DINI, el papel de la DINI primero se señaló y se trató de ridiculizar el tema de que se había entregado montos de dinero a Montaña, a Vladimir Serrón, que esto era casi jalado de los pelos, que no se podía hacer, pero yo creo que sí se podía hacer cuando se quiere, por lo bajo, tratando de sacar plata de aquí, de allá. Ahora un nuevo colaborador ha dicho que la DINI o la Caja Chica de Palacio de Gobierno, como la llaman, también habría dado plata para mantener en la clandestinidad a Bruno Pacheco. ¿Esto es posible que la DINI se haya convertido en la Caja Chica de Palacio de Gobierno a raíz de que hay una oficina, ahí no más, porque era de suma importancia, como me dijo aquí en Exitosa, el general Bobbio, de suma importancia y por eso la pusieron ahí en Palacio de Gobierno? Karina, siempre hemos llamado la atención del papel que está jugando la DINI en toda esta trama de corrupción. Sin duda que la DINI, como parte del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, son funcionales a esta trama de corrupción. Siempre hemos denunciado respecto al papel que estaba jugando la DINI, especialmente en esta suerte de protección o contubernio o acciones que van en la línea obstruccionista. Pero lamentablemente, nuevamente, el Congreso, la Comisión de Inteligencia, que es la encargada directa de hacer esta fiscalización a la actuación de la DINI y a los gastos reservados de la DINI, simplemente decidió evitar la fatiga y se han mantenido viendo desde el balcón con comentarios bastante condescendientes a este papel de la DINI. Sin duda de que las investigaciones fiscales señalan de que la DINI ha tenido una participación directa, clara, en toda esta trama de corrupción. Esa historia de que no es posible de que se pague a determinados personajes más allá de que sean políticos o no con dinero de los gastos reservados, eso, por supuesto, pueden decirlo a las personas que no conocen de ese tema, pero sin ninguna duda de que sí pueden, hay mecanismos para poder cubrir, para poder justificar los gastos reservados con codinomes o con argumentos distintos. Lo que la Contraloría y la Comisión de Inteligencia verifican, Karina, es básicamente los planes de operaciones de inteligencia, pero no analizan, no supervisan, no estudian los propios gastos que forman parte de los expedientes de las operaciones de inteligencia, porque eso está con el sello de reservado. Entonces, en realidad, lo que la Contraloría hace es solamente revisar lo que se informa de cuánto es lo que se gastó en cada una de esas operaciones, pero la Contraloría no está revisando de a quiénes y, aún cuando se utilicen codinomes, a quiénes y bajo qué argumentos, bajo qué servicios, bajo qué productos es que se le está pagando. Eso no se llega a ese nivel de supervisión. En consecuencia, por supuesto que la DINI podría haber estado desviando fondos para pagar a determinados personajes bajo cualquier pretexto, y creo que es eso lo que ha estado ocurriendo y estoy seguro que el Ministerio Público más adelante en los próximos días nos va a dar novedades respecto a la intervención, al papel que han jugado determinados agentes de la DINI. Por supuesto que no nos pueden venir a contar ese cuento de que abrieron una oficina de la DINI en Palacio para hacer inteligencia estratégica. No, por favor. Que nadie nos diga que el señor Shumabu Kuro hacía inteligencia estratégica en Palacio de Gobierno. No, no hacía eso. Y por supuesto que ahora el Ministerio Público lo sabe. Necesitamos, por supuesto, saber qué es lo que está pasando con los fondos de inteligencia, pero nuevamente, también en este caso, el Congreso decidió evitar los fatigas. Muy bien. Solamente porque se me acaba el tiempo en medio minuto, quisiera saber que si usted cree que la llegada de la OEA va a solucionar en algo la gran polarización y el gran daño que se está haciendo a nuestro país, este conflicto eterno, parece eterno, ¿no?, que tenemos entre el Ejecutivo y el Legislativo. No, en absoluto, en absoluto. Se ha invocado la Carta Democrática lanzando la acusación de que hay una oposición que quiere derrocarlo, que quiere evacarlo al presidente de la República. Pero en realidad eso ha sido parte de una estrategia política con la finalidad de distraer la atención de los 51 carpetas fiscales que tiene el Ministerio Público contra el presidente de la República. En realidad, esa estrategia política no le interesa la imagen internacional del Perú. Lo único que le interesa es convertir en víctima a un presidente que según fiscalía es la cabeza de una organización criminal. Al contrario, creo que atiza más la crisis política, el conflicto político y especialmente porque estamos frente a un presidente que ha decidido victimizarse y una oposición que lamentablemente es funcional porque es esa oposición la que le regala los argumentos para que el presidente se victimice permanentemente.